Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, quíteme esta cámara que estoy demasiado estallado. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo motero para los televidentes que están con nosotros a esta hora. Titulares de las principales informaciones del día. En pie de cuesta, ¿cómo fue que las ratas robaron dinero en un centro comercial de la cuesta el sábado entre las 10 de la noche y la 1 de la madrugada? Aquí se lo mostraremos en impacto. En el barrio La Aurora, ratas en vivo y roban carros abandonados en la vía pública. Siguen haciendo de las suyas y todavía no tienen el tatequieto ni de las autoridades ni de la ciudadanía. Colombia estrena a partir del 30 de enero del 2017 el nuevo Código de Policía. En el barrio Gómez Niño. Ojo con estos cuatro ratas que se hacen pasar por recicladores y robaron a una empresa de salud. Querían 40 millones de pesos por los electrodomésticos inmuebles que no pudieron cobrar estas ratas. Otros rompevidrios. En el restaurante San Marino en Bucaramanga. Puerto Marino. Acosado por espacio público sospechosamente cuando las ventas ambulantes alrededor no le dicen nada, pero azotan y fustigan y molestan los señores de espacio público de la alcaldía a los locales comerciales legalmente constituidos. Otra banda de rompevidrios en la paralela a la autopista en Cañaveral roba elementos dentro del carro. Dos motos y cuatro sujetos involucrados en este atraco. Aquí les vamos a mostrar. Ratas viciosos que viven en cambuches roban mercado para alimentación de niños del Colegio Metropolitano del Sur. La comunidad espera que el UCED de Florida Blanca y la empresa de aseo de Florida Blanca ejecuten trabajos para mejorar la seguridad. Más de mil pasajeros por día registra Metrolivia en el norte de Bucaramanga. El área metropolitana y transportadores acortaron prestar servicio en los barrios con los buses convencionales para mejorar la situación de Metrolínea y evitar la piratería. En el barrio San Cristóbal, en el norte, Impacto, será el patrocinador de este Immortal World Wrestling Colombia. Patrocinador de este gran evento de lucha libre el 12 de noviembre en Piedecuesta con la participación de nuestro luchador motero, el Capitán Centella. En el norte de Bucaramanga, en el barrio San Cristóbal, Rata Tastás fue capturado por robar más de 20 millones. Lo habían capturado en enero y junio cuando intentaron robar una joyería en la carrera 18 con calle 35. Valiente ciudadano grabó conductores de transporte de Mesa de los Santos y flotas Cáchira que compiten por los pasajeros, poniendo en grave riesgo las vidas de los ciudadanos. En el barrio Kennedy, la alcaldía cerró por peligroso y antihigiénico el puesto de salud. Reporteros de impacto grabaron a desechable pegado a un bus de Metrolínea, poniendo en riesgo su vida y la integridad de las demás personas que transitan por la vía. Policía desalojó sindicalistas del SENA que impedían ingresos a estudiantes. Una funcionaria mordió y golpeó al policía, por lo que será judicializada. Y decía que la policía les violaba los derechos humanos cuando otra cosa, dijeron los estudiantes. En Sanquil construyen vivienda en terreno peligroso. Y por una enorme roca cayó sobre una vivienda, tuvieron que desalojar más de la mitad de las residencias. Comenzamos el impacto defensor de la familia del transporte. Vean Piedecuesta, ¿cómo fue que los ratas robaron dinero en un centro comercial entre las 10 de la noche del viernes y la madrugada del sábado? ¿Qué fue lo que ocurrió? En horas de la noche los ladrones entraron al centro comercial, ubicaron los puestos de comida de la plaza Buffet y cumplieron su cometido. Con martillos y otras herramientas, los delincuentes violaron cerraduras de puertas y cajas fuertes para extraer el dinero. Donde al parecer hurtan entre 4 o 5 locales comerciales de comida. Se está haciendo toda una investigación por parte de la policía judicial y de las unidades de criminalística. Tenemos unos videos, tenemos unos testimonios y tenemos elementos materiales de prueba que muy seguramente nos van a llevar y nos van a conducir a la captura de los responsables o las personas que pudieron haber ingresado en aquella noche del día sábado entre 10 de la noche y 1 de la mañana y cometieron este hurto. Según las autoridades, ya se empezó un trabajo riguroso de investigación para identificar a las personas que están detrás de este hecho. De manera violenta accedieron a estos locales comerciales y precisamente de ahí se desprende la investigación. Estamos levantando algunos elementos materiales de prueba como impresiones dactilares y obviamente con algunos videos vamos a lograr muy pronto resultados positivos para la captura de estos delincuentes. En total fueron robados cuatro puestos de comidas, uno de ellos reportó pérdidas por 17 millones de pesos, otros dos denunciaron el robo de 2 millones de pesos cada uno y otros 700 mil pesos. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para los señores directores de tránsito de Florida Blanca, la doctora Rosemary Mejía y también para el señor director de tránsito de Girón, el doctor Clint Forbello, quien endureció las sanciones contra los que ejercen la piratería. Por ejemplo, si en Bucaramanga un parqueadero o el valor de día de estacionamiento o de patios de una moto vale 26 mil pesos y de un carro 40 mil, allá en Girón va a valer nada menos que 40 mil pesos para moto y 60 mil por día para carros. Si es pillado por primera vez haciendo piratería le van a tener que pagar cinco días de inmovilización. Si reinciden serán 20 días y así hasta que pierdan el carro para que eviten la piratería en motos y carros porque van a endurecer los controles por parte de la policía. Cuando usted se le vence al seguro obligatorio de accidentes de tránsito debe pensar en una empresa seria que le venda el SOAT. Yo le recomiendo que lo hagan en Manejar porque en el grupo Manejar el SOAT es original, 683-2500. Abierto las 24 horas en cualquiera de las sedes para que usted llame y diga yo quiero el seguro obligatorio porque a mí se me venció y mañana voy a salir. De pronto tiene el SOAT vencido. Seguimos en impacto. Defensor de la familia de transporte. En el barrio La Aurora, miren estos ratas que se hacen en una motocicleta BWIS. Son los que han robado en el barrio La Aurora, precisamente ahí en el sector del hospital, en San Alonso, los que han robado por el lado de la plaza de Mercado Guarín, los que han robado en el parqueadero de Megamoli y a los lados del parqueadero la gente que deja el carro abandonado en la Quebrada Seca o en la Carrera 33. ¿Cómo es que roban estos ratas? Miren este video. Aquí se ve cuando el hurto calificado en el barrio La Aurora cometen el hurto en una motocicleta BWIS. Uno de ellos es Cojo y mide 1.60 de estatura aproximadamente. Llegan las ratas a inspeccionar el botín a un carro que está parqueado detrás de este carro, detrás de esa camioneta que va pasando por allí. Los ratas llegan en una motocicleta BWIS. Ya lo van a ver ustedes. Ahí llegaron los ratas, están afanados por bajarse. Ya se bajó el parrillero en una BWIS blanca, como ustedes pueden apreciar. Si usted tiene las placas y sabe los nombres de estos ratas, pues que no lo digan. El tipo revisa la camioneta que está parqueada con una linterna a ver qué es lo que tiene adentro. Si vale la pena robarla, entonces empieza a mirar, a buscar, a buscar, a buscar, hasta que encuentra que vale la pena romperle el vidrio. El otro rata de la BWIS espera. Entonces, para que ustedes estén pendientes cuando vean actitud sospechosa de los sujetos, aquí ya rompió el vidrio, sacó un elemento, se lo entrega al otro, vio que venía gente y sigue mirando que no venga más gente, pero allí vuelve otra vez a irse para la camioneta a intentar robar y a consumar el delito, a consumar el robo. Esto lo hacen todos los días, en todos los sectores, en San Alonso, en La Aurora, en el centro. Es el modus operandi de estas ratas, el de la, el parrillero es cojo, como ustedes lo pudieron ver. Ya robaron, van a volver, ahora se aproxima solamente, solito, el cómplice lo está esperando más adelante y el rata, el cojo, rompe la ventana del vidrio con una bujía, según dicen los denunciantes. Entonces, rompe la ventana del vidrio de la camioneta y el cómplice por fin aparece, no, aparece ahí en la parte delantera, como ustedes pueden ver, el segundo rata está estacionando. Para que si ustedes logran identificar o saben, tienen conocimiento de quiénes son estas ratas y cuáles son las placas de la moto, que por favor nos informen aquí a mi privado o a otro número de teléfono de la policía especialmente, para que les diga cómo es que estos ratas están robando, quiénes son los que están robando. Allí hay unas personas que a la derecha, como ustedes pueden ver, que se están dando cuenta y perdón, pase, pase ese video, pase ese video rápido, pase ahí, pase ahí porque está mucho madrazo y no me gusta. Ahí es donde se puede apreciar fácilmente que hicieron este robo. Seguimos en impacto. Cuando usted piense en cascos, en herrajes para motocicleta, en protección, en baúles y en muchas cosas más, piense en Fort Place, Chipichapa y Santanderiana de cascos. Porque hay nueva colección de cascos, somos fabricantes. Usted, si no compre Santanderiana de cascos, Chipichapa y Fort Place, es porque a usted le gusta que le vendan todo revendido, porque son más baratas las cosas. En la carrera 18, un calle 48, esquina, encontrará bases para el baúl, chapas y demás accesorios para arreglarlo. Cómprele directamente a Fort Place, Chipichapa y Santanderiana de cascos, que ellos son distribuidores mayoristas y le venden cascos a la mayoría de los almacenes y negocios que hay alrededor. Además, las niñas lindas que tienen allá en Fort Place, las nenas de Don Marlio Méndez. Seguimos. Colombia estrenará, sí tenemos la nota número 3, con la 4. En el barrio Gómez Niño, una banda de cuatro ratas que se hacen pasar como recicladores, que se van mirando por los negocios, van despacio con la zorra. Y en la calle 55, entre carreras 16 y 17, subiendo de las unidades tecnológicas, los ratas por todas las 55, antes de llegar a las 17, vieron que había una empresa que hace días estaba sola. Pues se metieron a la fuerza, forzaron las chapas, abrieron las puertas, sacaron computadores, sacaron sillas, sacaron muebles, sacaron un equipo de oficinas, sacaron todo. Y cuando estaban haciéndolo, les cayó la policía. Los presuntos ladrones aprovecharon la ausencia de los trabajadores de la IPS, ubicada en el barrio Gómez Niño, durante el fin de semana, para entrar y sacar los elementos que se encontraban en el interior de las oficinas. Se logra la captura en flagrancia de tres hombres y una mujer, en momentos en que estaban realizando el hurto de elementos, computadores y equipo de oficina de una IPS, que aunque no estaba en funcionamiento, estaban los elementos allí. Este grupo tenía calculada la manera de efectuar el robo de la manera más rápida posible. En el momento en que llega la patrulla, se encuentran dos sujetos entregando a otra persona que está dentro de una camioneta los elementos hurtados y al interior de la oficina había otra persona cometiendo el ilícito. Los sujetos se propondrían vender todos estos elementos en una considerable suma de dinero, según las autoridades. Los elementos que estaban siendo hurtados ascienden de la suma de 40 millones de pesos. Los dos hombres y la mujer argumentaron en la audiencia que se dedicaban a labores de reciclaje, por lo que se les otorgó la libertad mientras son investigados. Bien, buen trabajo de la policía, pero qué malo de los jueces de la República, porque los dejan solos a estos ratas miserables y que como eran recicladores, que no, que los dejaban libres, que tal, pero siguen vinculados al proceso. Increíble, pero así actúa la justicia. Lo mismo con los rompevidios. Ya varias veces los han capturado, ya varias veces los han cogido con elementos robados, los han cogido haciendo, ni siquiera por daño en bien ajeno los judicializan. El juez de control de garantía los deja libres y por eso es que sigue haciendo de la suya. Entonces, por eso es que a nosotros nos toca empezar a acariciar a esos muchachos de vez en cuando cuando los veamos en ese plan. Pero, por favor, levántenle la camiseta y con la camiseta o la camisa que les queden los ojos vendados, la cara tapada y todo. Y cuando usted grabe con el celular, no grabe de plano general, o sea, no grabe todo. Grabe de cerquita al rata, pero no le grabe la cara ni la ropa de la gente. Trate de grabar solo el rata nada más. Pero, por favor, hagan eso, denle caricia porque la justicia de nosotros no está sirviendo para un carajo, definitivamente. Bueno, cuando usted quiera almorzar rico, yo voy a almorzar a Carmonileña, en el Parque Turbay, porque los almuerzos ejecutivos son a solo 9.500 y a 12.500 pesos, depende con lo que los quiera. Pregunte por la tarjeta de sellos, que por cada 12 almuerzos a usted le van a regalar uno, calle 50, carrera 27, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y super ejecutivos en Carmonileña. Todos los días tenemos un menú diferente. Seguimos en impacto. Qué mal por los señores de Espacio Público de la Academia Bucaramanga, ingeniero Rodolfo Hernández. Parece que allá en la Secretaría de Gobierno, especialmente en la sección de Espacio Público, señor jefe de Espacio Público, revise, porque algunos inspectores como que son cuotas de una concejala y cuotas de otros concejales de la administración anterior, o sea, los liberales que le están haciendo la guerra al alcalde. Y esos inspectores de Espacio Público que van recogiendo sillas no están atacando las ventas ambulantes en sí, sino están atacando a los negocios, a las empresas, a negocios, restaurantes y todo, en muchos sectores de la ciudad que están legalmente constituidos, que pagan impuestos, que pagan impuestos de comercio, impuestos de valorización, que le dan empleo a la gente, que además empresas y negocios como este restaurante Puerto Marino que les voy a mostrar, déjenme la primera imagen congelada nada más mientras yo sigo hablando, que cómo es posible que allí en ese sector, aquí la gente tiene por dónde pasar, donde está parado el señor de los guantes, pero en los alrededores y en la plaza de mercado hay cualquier cantidad de ventas callejeras que instalan frente a los negocios y a estos negocios que pagan impuestos, que tienen empleados, que le dan de comer a muchas familias, a esos sí los atacan los señores de Espacio Público y parece que son mandados por una concejala que incide ante el jefe de Espacio Público para que manden allá mismo a los supervisores o a los inspectores que van recogiendo qué silla y no qué más. Están atacando a la gente que trabaja legalmente, pero a los que trabajan como ilegales no lo están haciendo. Veamos estas imágenes. Santander con Carrera 22, aquí en el restaurante Puerto Marino como lo vemos. Llegaron, les tocó empezar a recoger las sillas, las mesas. ¿Por qué? Porque los de Espacio Público le dieron que recogieran todo, ya que si no lo hacían les iban a cerrar el negocio. ¿Qué dice Juan Carlos? Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, soy trabajador del restaurante Puerto Marino. No sé por qué Espacio Público viene a quitarnos aquí las mesas, las sillas, los paraguas, todas esas cuestiones. El negocio está bien acreditado, pagamos impuestos, le giramos a la alcaldía todos los pagos, generamos empleo, no sé por qué razón nos están haciendo esta cuestión. Se paga impuestos, se paga alumbrado público, se paga celaduría, se paga de todo. Bueno, pero aquí vemos que alrededor hay ventas ambulantes, bastante, y como que no proceden contra ellos, sino contra los que están legalmente constituidos. También, también, sí. Aquí hay mucha venta ambulante y nadie procede. Contra eso solamente es persecución política lo que está pasando acá. ¿Por qué cree usted que se da esto? Que la gente como que está fregando, ¿no? El que trabaja legalmente, pero a mi legal lo dejan tranquilo. Claro, sí, señora. El que está trabajando legalmente, que paga impuestos, genera empleo y todas esas cuestiones, lo están persiguiendo. Y la gente ambulante, realmente, el que no genera empleo y está en la calle, están quietos, sí, señor. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoba Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. La seguridad, la comodidad y el buen servicio que brindamos son el reflejo de la filosofía posicionada por nuestros directivos con un equipo de trabajo dinámico e idóneo que mejora constantemente para ofrecer excelentes servicios. Amigo motociclista en Comercializadora Motodías. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada seis servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al cormayor y al letal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos mis amigos. Los presidentes de clubes de motos, Álvaro Rodera de Club CFF, Lucho Villamizar Motoluz de Motosport con su vivenita Caicedo, también para Briller, para Álvaro Carreño Carrillo de Motosport, también para Motoclub de Mentes, para Rayito, para la familia Vera, Gabriel Vera, el cura Vera que también nos sintoniza. Saludo motero para Club Purser Girón, el tío Hugo Nectalí Cepeda y su señora esposa y su hijo Hugo Andrés. Saludo motero también para los amigos del Club TTR, para Óscar Tuirán, para los amigos del Club AKT, el Club CZR Monsters Club, para Javier Solano que también nos está sintonizando. Saludo motero, bueno son tantos los amigos del Club Yamaha, el Club Big Wee, el Club Scooter Santander, el Club Ángel Catres, el de las nenas Catrechimbas que están en sintonía, los Catrechimbas, Clubes de Alto Cilindraje, el Club BMW Motorrad, también saludo para los Fast Bikers, para los Jokers Bikers, bueno son muchos los clubes de motos que a esta hora están en la sintonía. Saludo motero para todos ellos. El Código de Policía y Convivencia Ciudadana se estrenará a partir del 30 de enero del 2016. Este es otro TIT, otros TIT, perdón, otras indicaciones de lo nuevo que traerá el Código de Policía para que todos los colombianos acatemos las normas y podamos convivir en armonía. Colombia tendrá su nuevo Código de Policía y Convivencia, una valiosa herramienta que ayuda a fortalecer las relaciones sociales entre los ciudadanos. La gente sale con las mascotas a los parques, a los prados y dejan la porquería agotada, nunca recogen y eso es falta de cultura ciudadana. Este tipo de comportamientos que generan inconformismos entre vecinos serán canalizados a través del Código de Convivencia. Uno les dice que por favor, señor, no se ordine a ir a un baño en una tienda y no le hacen caso, lo insultan a uno. Es además de carácter preventivo y busca la integración pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, así como también prevenir los comportamientos que afectan las relaciones humanas y su entorno. Me parece genial que el nuevo Código de Policía castigue de manera ejemplar a todas esas personas que se cuelan en Transmilenio. Código Nacional de Policía y Convivencia, para vivir en paz. Saludos motero para todos, ya saben, lo que hay que tener en cuenta, que los perritos, los que tienen mascotas, que los que les gusta orinarse en la calle, que son cochinos, en fin, para todo va a tener su comportamiento y van a tener sus multas, para los vecinos ruidosos también. Saludos a todos los amigos de Puerto Marino, a todos los que van a almorzar en Puerto Marino, fueron muchos los amigos que estuvieron hoy allá. ¿Por qué en Puerto Marino? Porque es que en Puerto Marino es una pesquera y restaurante, cazuelas de 5 mil, cazuelas de 10 mil pesos también, las grandes, cazuela de mariscos, cazuela de bagre, cazuela mixta, ¿qué más hay en Puerto Marino? Bagre, mojarra, cazuela de mariscos, filete de róbalo, yo hoy comí filete de salmón y una cazuela de mariscos. Camarones, langostinos, truchas, pescado crudo y preparado, lo que usted quiera en restaurante Puerto Marino. El restaurante Puerto Marino está en la carrera 22 con Boulevard Santander en toda la esquina y la sucursal está en la calle 14 con carrera 25, o sea, dos cuadras más arriba o dos cuadras de la Glorieta de San Francisco, tres cuadras más arriba o dos cuadras más abajo de la Glorieta del Estadio, como quieran, bajando el Boulevard. Deliciosa Puerto Marino, allá todos han tenido la oportunidad de comer, las más pobres, las familias que no tienen tantos recursos, que nunca habían podido degustar un platico de pescado, allá sí lo pueden hacer, democratizaron, popularizaron el comer delicioso y es rico. Saludos para todas las señoras que trabajan allá, los muchachos, Juan Carlos, los guardias, las meseras, todos los que están en sintonía en este momento. Otra vez la banda de los rompedidrios, estos rompedidrios fueron pillados en la paralela, mire el video que les vamos a mostrar a continuación, por eso es que les digo yo que debemos coger estos ratas, mire el video, porque es que cómo es posible que llegan estos ratas como que los que llegan aquí, ven, ahí está esta camioneta blanca, ahí todavía no han llegado los ratas, ya lo habían pisteado, llega el rata este que va de casco, ese gordiflón buchón, que lleva como un bolso todo gay, con un bolso de mujer, y mira que lo que hay con la linterna, enfoca hacia adentro si vale la pena robar o no, de todas maneras el tipo se devuelve, mira que nadie lo esté viendo, allá los de otra moto también más atrás van a llegar, son los campaneros. Si usted conoce quiénes son, esta es una moto al parecer una vez 125, una vez 125 negra, ese gordo buchón, buchetrapo, llega, mira, si vale la pena robar, y ahora le va a meter el golpe al vidrio para romperlo y empezar a sacar las cosas, como ustedes van a poder apreciar, escuchemos lo que dicen las personas que nos enviaron este video. Bueno, ahí el tipo ya rompió el vidrio, el tipo ya rompió el vidrio allí, como ustedes pueden apreciar, bota el vidrio al piso, ahora se devuelve, el campanero de la moto está mirando que nadie vea, y atrás del carro de aquí hay otro, vea, el tipo se metió por la ventana y empieza a sacar las cosas, allá detrás del tipo, del carro blanco, ustedes alcanzan a ver algo que se mueve, ese es otro par de ratas que están mirando allí, son los campaneros, entonces para que ustedes tengan en cuenta, tengan mucho cuidado y por favor suministren las placas, y por favor, antes de entregárselo a la policía, una buena cascada no les quede mal, usted le sube la camisa, con si quiere le baja los pantalones, los amarra, a los ratas hay que pelotarlos, ponerlos en pelotos, y darles una muenda, pero bien rica para que aprendan, porque es que los jueces los sueltan, a estos tipos los han capturado muchas oportunidades, pero vuelve y los suelta los jueces de control de garantías, increíble, pero así está la justicia detorcida en este país, seguimos en impacto. Veamos a continuación, dónde es que usted puede mandarse a arreglar la cajita de dientes, dónde puede mandar a hacer la chapa o la caja o la prótesis fija, como se dice, o la prótesis removible, como se dice técnicamente, dónde la pueden mandar a hacer, pues en consultorio odontológico familia odontología especializada, carrera 17 calle 51, al lado de la iglesia del perpetuo socorro. Usted tiene que pedir la cita al 301-368-0123 o 317-472-3923. Ratas viciosos y toda esa gente, el que vive en Cambuche, al lado del Colegio Metropolitano del Sur, ya han robado en tres oportunidades la comida, el mercado, que es con el que se le prepara el alimento, los almuerzos escolares del programa Alimentación Escolar Pay a los muchachos y a los niños. ¿Cuántas veces lo han robado? ¿Por qué la empresa de Aseo de Florida Blanca no ha querido de verdad hacer una limpieza a todos esos matorrales que están alrededor y podar los árboles? ¿Por qué la empresa Luces de Florida Blanca tampoco ha querido iluminar bien el sector? ¿Será que son cómplices de los ratas? ¿Usted qué dice? Por los árboles que están ubicados al otro lado de la cocina, los ladrones suben, mueven los techos, meten la mano y sacan el mercado escolar que está almacenado en un estante de metal. Debido a las condiciones que precisamente se tienen de vulnerabilidad, la vegetación y la soledad que hay, entonces esto ha propiciado que los vándalos el fin de semana, el día sábado, no vuelvan a romper la teja y sacar algún menaje que se tenía para la preparación de esta semana. El rector de la institución se mostró preocupado porque ya esta es la tercera vez en que roban la institución durante este año. Hemos solicitado a la empresa municipal de aseo de Florida Blanca la poda o el mantenimiento de la zona vegetal, segundo a Luces de Florida Blanca, el hacer mantenimiento y la reposición de las lámparas que se encuentran totalmente fundidas y finalmente el tratar de mirar cómo levantamos el muro o cómo cambiamos la teja por alguna placa o finalmente darle alguna cerca eléctrica que no permita que las personas accedan a la institución. Ante esta nueva acción de los ladrones, hoy ya se tomaron decisiones al interior de la institución para evitar que se repita la situación. Tomando el riesgo, pues tratamos de mirar que algunas plantas que sirven de escalera para poderse subir al muro, entonces fueran en el día de hoy podadas. Requerimos también el apoyo y la necesidad de que las instituciones que hacen el cuidado y mantenimiento de estas, entonces nos colaboren en esta situación. Otra problemática del colegio es que existe un camino de acceso al público en el que no se puede controlar el tráfico de las personas que se aproximan al plantel. Bueno, saludos moteros a esta hora para mi amigo Don Clemente de los Club Willys. Y Don Clemente, por favor, envíeme solo fotos y videos de accidentes. No me envíe pendejaditas, ni cadenitas de oración, ni matachitos, ni nada, por favor. Solamente envíeme, Don Clemente, para pasarlas aquí en Impacto a esta hora, videos de ratas, de accidentes. Y si acaso es de un desfile suyo, se lo acepto, pero no otras bobadas, por favor. Le agradezco mucho a Don Clemente y a todos los televidentes. También saludo para mi amigo Iván Ardila, que está en la sintonía en este momento. Saludo para Daniel de FECETA, Florida Blanca, que nos sintoniza. A Álvaro Rueda Cluse, BF Onda, al Red, al Gato Félix, Félix Francisco Rueda Forero, que también nos está sintonizando. En sintonía a mi amigo Vladimir Ardila, por supuesto, nuestro gran amigo motociclista. Y no se les olvide que Impacto está patrocinando el combate de lucha libre, que se va a realizar el 12 de noviembre en Piedecuesta. Saludos para comercializadora El Coche, en el Boulevard Santander, 1594, ahí con carrera 16 prácticamente. Gerardo Velásquez, que está en la sintonía en este momento, Don Gerardo. También para mi amigo Benjamín Ardila, de manijas y accesorios. A sus hijos, que están allí, que venden chapas, cilindros, cremalleras, empaques para puertas, empaques para vidrios, empaques de parabrisas, descansabrazos para soles, plumillas, pero de todas las marcas. En la carrera 16 con Boulevard Santander en toda la esquina, subiendo de la 15, una cuadra. Seguimos en impacto. Ah, Fercho Martínez, mi amigo Fercho Martínez, de la Casa de Fercho. Están en este momento, muchas gracias. Sintonía con todas sus hijitas bellas, en el restaurante, perdón, en la Casa de Fercho. Y discoteca El Venado, estaba full el sábado. Seguimos en impacto. Mire cómo ahora más de mil pasajeros por día registra Metrolínea en el norte de Bucaramanga. Y ojalá se pongan de acuerdo y metan ya los buses viejos que sacaron, los convencionales que lo metan para que traigan la gente de los barrios. Porque es mucho el ahorro que han tenido la gente. Hay gente que se gastaba hasta 10 mil, 20 mil pesos diarios para llegar a trabajar. Mejor dicho, lo que se ganaba era para pagar el transporte. Qué bueno por esto que Metrolínea entré al norte. Espero que ahora lleguen Metrolínea Moro Rico y los buses convencionales a todos los barrios del norte, del oriente, del occidente. El sábado 24 de septiembre se inició la ruta AN1, la ruta del norte. Esta ruta va a trabajar todos los días de la semana, sábados, domingos, incluyendo festivos. Estamos en el horario de 5 de la mañana a 10 de la noche y con una frecuencia de 10 minutos en hora pico y 12 minutos en hora valle. Estamos satisfechos con la operación de esta ruta porque ha superado las expectativas. Lo que tenemos proyectado, estamos proyectando los últimos días más de mil pasajeros por día. y la gente ha mostrado una gran satisfacción, está conforme con el servicio. La verdad me ha parecido hasta el momento la llegada de Metrolínea al norte muy buena. ¿Por qué? Porque me ha dado transporte, tiempo y personalmente yo trabajo en el día lunes. La verdad, ¿cómo ha sido para transportarme? Me tocaba, digamos, dos pasajes, a veces correr dos buses para poder llegar al destino. Sí, entonces personalmente me ha beneficiado ahorita la llegada de Metrolínea. Es muy bueno, ¿por qué? Porque ya me ha ahorrado, como digo, tiempo, dinero y, pues, la verdad, excelente. Por ejemplo, yo trabajo en Piedecuesta, yo trabajo en Piedecuesta, entonces yo gastaba ocho mil pesos diarios, y ahora con este servicio vamos a, ya me ahorro dos pasajes, ¿sí? Mis hijos también, el uno trabaja en el cacique, el otro trabaja en la Universidad Manuela Beltrán, son otras economía de pasajes, y verdad que yo sí quiero, y que anoche hablé con la gerente en la estación de la UIS y le dije que por nada del mundo nos fuera a quitar este servicio, porque, o sea, de pronto hay gente que no quiere que esté en servicio, ¿cierto? Pero la gente que no lo utiliza, nosotros sí lo utilizamos porque trabajamos y somos gente de bien. No, 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 eso no está pagando la publicidad, ¿no? Que Metrolínea no mueve nada. Metrolínea a mí no me paga, yo quise pasar esta nota porque es que la gente tiene que darse cuenta que ir en bus es más cómodo que ir en la moto, no se moja uno, no está lleno de tierra, no es propenso a un accidente, llega más rápido porque en Metrolínea coge un bus a otro, de las estaciones rapidito es más fácil porque tienen carril exclusivo, en fin, menos problema. Si la gente le gusta usar otro medio de transporte, bien, pero a mí me gustaría Metrolínea porque yo las veces que me he transportado ando hasta elegante, también limpiecito. En cambio, cuando me sube en la moto, ¡ay Dios! Llega uno lleno de mugre por todas partes y eso es que cada uno le da las manos, se sube a la moto y se vuelve y se baja enseguida y dice mugre en la moto y en la cara y en las manos en todas partes. Seguimos en impacto. En el área metropolitana de Bucaramanga, los transportadores y la entidad de área metropolitana a cargo de nuestro amigo el doctor Víctor Julio Azuero, acordaron que van a empezar a meter los buses convencionales, o sea, los buses viejos que sacó Melucho Borges, no Lucho Borges fue, no, los que sacó Iván Moreno y Lucho Borges, los buses viejos, los van a meter ahora a trabajar en las zonas de los barrios para que lleven gente a las estaciones de Metrolínea y de verdad que se van a ahorrar muchísimos pasajes la gente, mucha plata en este tipo de transportes y van a llegar limpiecitos y van a tener la oportunidad de estar más seguros. A raíz de las denuncias sobre la deficiencia del servicio de transporte público, en diversos puntos del área metropolitana de Bucaramanga, representantes de la AMB y operarios de Metrolínea se reunieron para darle solución a esta problemática. En este momento llevamos tres reuniones y lógicamente este proceso lleva aproximadamente unos tres meses. Lo más importante de esto es que tanto el sistema integrado de transporte masivo no pierda, digamos, recursos como actualmente está perdiendo, pero también que el sistema de transporte colectivo preste el servicio a donde en este momento hay deficiencia del mismo. Además, el director de la AMB manifestó que todas las partes están comprometidas con este proyecto. Todos están en este momento con una disponibilidad, digamos, de llevar a cabo este proceso. Ellos prepararon la agenda que quieren desarrollar y en el día de ayer ya empezamos a desarrollar la agenda planteada por los mismos transportadores. Para finalizar, Víctor Azuero se mostró optimista e indicó que trabajan de forma intensiva para entregar al alcalde la nueva propuesta en el menor tiempo posible. Y esta noche, esta tarde, perdón, estuvimos en una reunión sobre el plan de acción que tiene el Comité de Movilidad del Área Metropolitana, en donde hacen parte los directores de Tránsito de Florida Blanca, de Piedecuesta y Girón, de Bucaramanga, por supuesto, en donde contó cada uno qué era lo que había hecho y qué era lo que pretendía hacer para combatir el mototaxismo y a la piratería de carros. Pues van a incrementar los operativos, van a meter más personal, van, ya compraron la mayoría de medios tecnológicos para sancionar a los piratas que se parqueen, porque hay piratas a los que no se les puede hacer el comparendo porque no se comprueba de que efectivamente alguien le está pagando para hacer la piratería, no hay elemento de material probatorio. Pero, por ejemplo, los piratas que se ubican en la carrera 33 con calle 15, perdón, carrera 33, carrera 15, carajo, con calle 33, que se ubican en toda la esquina bien mal estacionados y forman el trancón tremendo, pues ahora los van a sancionar. Ya no es necesario que les inmovilicen el carro, pero cuando los vean y con pasajeros, lógicamente que le van a inmovilizar el carro. Por eso, a partir de mañana vamos a empezar a pasar este informe que no alcancé a meterlo hoy. Pero seguimos aquí con más informaciones en impacto. En el barrio San Cristóbal, perdón, impacto, este defensor de los motociclistas patrocina este gran evento. Este es el campeonato nacional de lucha libre en Colombia, el campeonato americano en donde pelean por Colombia, Black Angel, otro Frankie Flow por Estados Unidos y Jerry Punk por México. También va a pelear nuestro crédito aquí a la derecha de sus pantallas en la parte baja y Capitán Centella, el capitán o el luchador de los motociclistas contra Golden Phoenix. Van a pelear las mujeres también, Candy con la princesa guerrera, las rudas. Y ahora las que son muy técnicas, que vale la pena ver también, Star y Felina van a pelear el 12 de noviembre en el Coliseo Villaconcha de Piedecuesta a partir de las 6 de la tarde para que usted vaya comprando de una vez sus boletas de una vez. Una pausa y después de la pausa le mostraremos a ustedes muchas cosas más aquí en Impacto. Estas son las empresas a las que usted debe ir a comprar de parte de Impacto porque son los que nos apoyan a nosotros. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. La seguridad, la comodidad y el buen servicio que brindamos son el reflejo de la filosofía posicionada por nuestros directivos con un equipo de trabajo dinámico e idóneo que mejora constantemente para ofrecer excelentes servicios. Seguimos en impacto. Saludos para nuestro amigo... ¿Con sonido, con audio? Aló. Saludos para nuestro amigo Enrique París de la ciudad de Bogotá que está sintonizándonos. También saludo para el señor Boris de Carbonileña que está en la sintonía. Lo mismo que César. Bueno, hay muchos, muchos amigos. Santiago, todos los que están en sintonía. Saludos para José Liscano y su mamita Doña Smith en el kilómetro 8, restaurante El Ciruelo. Para Claudia de Manejar, para el señor gerente de la terminal de transporte Wilson Mora Cadena. Para Blando Céspedes, nuestro amigo el doctor Orlando Céspedes, gerente de Comunitrazán Electrodomésticos. César Landines, de los celulares de Bucacentra, ahí donde es Xavier Ventas. Javier Pardo, el hombre organizador del Caraudio y de las chicas Caraudio. Para el doctor Samir Itza que está en la sintonía, el señor secretario de gobierno de Bucaramanga, el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Ignacio Pérez Cadena. Vuelvanme la imagen de lo que patrocina Impacto, porque es que antes de este evento, de esta gran gala, va a estar la liga santandereana de boxeo. Antes de esta gran Immortal World World in Colombia. Van a participar, van a combatir los boxeadores santandereanos allá en el Coliseo de Piedecuesta. O sea, va a haber una cartelera espectacular. Primero de boxeo, que son ellos los que abren el evento y luego la lucha libre. 12 de noviembre, Coliseo Villaconcha de Piedecuesta a partir de las 6 de la tarde. Para que si usted alcance a tomar el Metrolínea bien temprano, que ya se viene a las 11 de la noche de Piedecuesta. Seguimos. Veamos ahora cómo en el barrio San Cristóbal Norte, este rata, había partes que capturaron a San Cristóbal por robar 20 millones cuando entró una vivienda. Lo habían capturado ya y lo estaban buscando por el robo del, a quien lo intentaron robar una joyería, la carrera 18, entre carreras 34 y 35 en el centro de Bucaramanga. ¿Qué dice la policía sobre esta captura? Alias Tastás estaba involucrado en dos hurtos, el primero registrado en el mes de mayo por el que se le inició un proceso judicial que terminó con su captura en las últimas horas en el barrio San Cristóbal. En el mes de mayo se supo que él con otras personas ingresaron a una vivienda, amordazaron a las personas que allí residían, haciéndose pasar como funcionarios de una compañía de servicio de televisión por cable y les hurtaron 20 millones en efectivo y joyas a valoras en 4 millones de pesos. El presunto ladrón también estaba en el ojo de las autoridades por un hurto ocurrido en el mes de mayo cuando fue capturado en flagrancia, sin embargo quedó en libertad días después. A esta persona se le estaba haciendo esta investigación porque en el mes de junio fue capturada junto con otros sujetos cuando intentaban ingresar a unos locales comerciales del centro de Bucaramanga, a unas joyerías. La policía recomendó cerciorarse de las posibles visitas que realizan trabajadores de empresas prestadoras de servicios, ya que muchos delincuentes se hacen pasar por ellos para cometer sus fechorías. Recomendamos a la ciudadanía estar muy atento cuando lleguen personas a prestar algún tipo de servicio a su hogar, llama al cuadrante al 123, llama a la empresa de servicios que está ofreciendo o que ellos dicen que pertenecen a la misma para determinar si es verdad que van a hacer algún tipo de acción o algún procedimiento dentro de su hogar. Durante el 2016 ha sido recuperada mercancía hurtada avaluada en 1.502 millones de pesos. Bueno, eso gracias a Dios ya todas esas ratitas van cayendo, que triste, que lamentable y que feo que uno lo tenga que señalar de rata, mire ese es el rata del barrio hoy, mire ese es el ladrón y que a uno tengan que llamar a la policía y que la policía no lo deje quiete a uno porque uno es rata, no, increíble. Por eso muchachos busquemos a Dios, Dios no nos dejará caer en la tentación de enrobar si usted se entrega realmente al Señor Jesucristo, olvídese. Dios lo va a bendecir, jamás el Señor Jesucristo va a dejar que usted caiga, Él lo va a proteger, lo va a cuidar y además lo va a prosperar si usted es fiel y cumplidor a su palabra como me ha pasado a mí. Que gloria a Dios, tenía dificultades grandísimas, oré, me puse de rodillas delante de Él, le supliqué, hice alabanza, he ido juiciosa y recibí la instrucción de la palabra de Dios y de verdad que eso me ha sido la mejor bendición porque gracias a Dios las cosas están mejorando y han mejorado bastante, gloria a Dios. Entonces, seguimos en impacto, tenemos la espuma Santander, porque es que en espuma Santander, bueno estaba en su WhatsApp, pero más adelante, entonces vamos con la siguiente nota y ahora la buscamos. Veamos cómo, qué triste eso, que el transporte Mesa de los Santos y la flota Cáchira que prestan el servicio de pasajeros a la Mesa de los Santos estén compitiendo por pasajeros y lo malo es que compiten poniendo en riesgo la vida. Imagínese usted, donde en esas bajadas y en esas curvas tan pronunciadas, a esas velocidades en que uno intenta pasar al otro y en que el otro intenta cerrar, se les llega a quedar con tanta velocidad como van, se recalientan los frenos y después ningún carro frena. Y después dice, no, el carro fue una falla mecánica, por freno no, por freno no, porque una mula de gestas, una bestia de estas que maneja un bus se pone a competir por pasajeros y causó un accidente y mató a una cantidad de gente o quedaron heridos, otro quedaron lisiados. Bien por este valiente ciudadano que grabó este video. Bueno, como ustedes pueden apreciar, déjenme el sonido del fondo, pero ustedes pueden apreciar la velocidad alta a la que va este tipo para alcanzar al otro bus de la flota Cáchira que lo pasó más adelante. Transporte Mesa de los Santos y Transportes Flota Cáchira compiten por pasajeros, como ustedes se pueden apreciar allí, porque los conductores, por no dejarse quitar los pasajeros del otro, pues les importa cinco invadirle el carril a un motociclista, invadirle el carril a otro carro, meterse a toda con los pasajeros encima, recalentar los frenos del carro. Y de pronto cuando necesiten frenar realmente resulta que no frenan. ¿Por qué? Porque han frenado tanto que van las bandas calientes y ya no reciben ninguna patada de freno el carro. Entonces, qué peligro. Y es para que los señores de la Policía de Tránsito y Transporte le presten atención a esta situación, porque aquí se pueden presentar tragedias por la guerra del centavo que tienen estos señores. Mire cómo adelanta en plena curva, por Dios, qué peligro. Estos señores, increíble, increíble todo lo que está pasando. Bueno, seguimos en impacto. Ahora sí, Espuma Santander, ¿qué le tiene? Para todos los televidentes de impacto, renueve su sueño, renueve sus colchones, porque usted ya tiene ese colchón viejo donde ya tiene los huecos de las nalgas o los huecos del codo, de la cabeza. Por eso, renueve, compre un nuevo colchón en Espuma Santander, una superpromoción del 50% si usted compra en los almacenes directamente de Espuma Santander. ¿En dónde? En el Centro Comercial La Florida Local 315, en Cañaveral. En el centro, en la calle 36, 25, 34. También en Almacén Ideal, queda en la calle 36, carrera 24, esquina. En la calle 48, en Cabecera, con carrera 35, Espuma Santander. Y también en el punto de fábrica, en el kilómetro 2 de la vía al mar. Por eso es importante que usted compre los colchones en Espuma Santander, para que renueve sus sueños. Guárdese esta imagen para que se lo vamos a seguir utilizando todos los días. Motodías, en el norte de Bucaramanga, también es un espectacular sitio para que usted ya no tenga que venir hacia el centro de Bucaramanga, porque en Motodías usted consigue los repuestos para toda clase de moto. También consigue la lavada de la moto, la encerada, el cambio de aceite, el seguro obligatorio. Bueno, todo lo que usted quiera en Motodías, en el norte de Bucaramanga, en kilómetro 2 de la vía al mar, al lado de Espuma Santander. Seguimos. En el barrio Kennedy, la alcaldía selló el puesto de salud del barrio Kennedy, porque era un antro donde era un hilo casi que de ratas, de ratones, de cucarachas, de mugre, de suciedad. No porque no lo hace ahora, sino porque es que las condiciones del lugar ya no le permitían mejorar. Menos mal que el alcalde de Bucaramanga, cuando se posesionó en el barrio de los estoraques, se posesionó en un puesto de salud que le emitieron no sé cuántos miles de millones de pesos. Y estaba en obra negra. Ustedes vieron dónde se posesionó el alcalde para darles por la jeta hacia todos esos políticos cochinos y corruptos. En el puesto de salud del barrio Kennedy lo cerraron, pero el alcalde va a construir un puesto de salud que merezca a la gente pobre, porque los pobres también tienen derecho a disfrutarlo lo mejor. Por eso al puesto de salud del barrio Kennedy le van a invertir más de 2 mil millones de pesos. Van a tumbar el viejo, van a hacer uno nuevo. Más de 100 usuarios que a la semana visitan este puesto de salud son testigos de la nefasta condición en la que presta su servicio a la comunidad. Bastante feo para la atención a las personas. Está grave porque la facha está muy mala, cuando llueve se mete el agua. Va uno por allá a un examen y eso ve uno que toda esa vaina se moja. El cierre del lugar se hizo necesario, pues según la auditoría hecha por la Secretaría de Salud Municipal, presenta un deterioro del 80% en su infraestructura. Sin embargo, el Instituto de Salud de Bucaramanga pidió una prórroga de dos días mientras preparan un plan de contingencia para que los usuarios no terminen perjudicados. Nosotros en este momento estamos diseñando un plan de contingencia que permita que le prestemos los servicios a los usuarios desde el Hospital del Norte y de los demás centros de salud aledaños. La alcaldía de Bucaramanga priorizó la reconstrucción de este escenario con una inversión de 2.783 millones de pesos. Solo hace falta que el Ministerio de Salud apruebe los trabajos. Saludos a esta hora para doña Noemí Amaya Zárate que está en la sintonía. Saludos motero, doña Noemí. También saludo motero para Marcos y Diana Velázquez, Dianita. Qué bendición de Dios que ya estés bien, que todo aquello extraño que hay en tu cuerpo Dios te lo está sacando, te está dando sanidad, está usando a los profesionales de la medicina y gracias a Dios porque tienes al lado un esposo maravilloso, un hombre ejemplar. Qué bien, al lado de un hijo también y de todo el amor con que le han rodeado a esta hermosa mujer en este momento en que ya, gloria a Dios, está superando todo. Qué bendición. Saludos motero, ahora sí, eso me gusta, verla sonriente, esta señora hermosa y bonita. Saludos también, bueno, a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. En Fort Plas, Chipichapa y Santanderiana de Cascos, usted consigue los cascos Dimar, cascos de cross, cascos que dan seguridad cuando usted tenga una moto en duro o cuando así no tenga moto en duro pero tenga que viajar o coger carretera. Estos son los cascos que mejor se adaptan y que tienen mejor protección. Cascos para niños, cascos para mujeres en Santanderiana de Cascos, Dimar Kids. Vea los motivos tan bonitos para los niños que no vayan desprotegidos en la moto. El reportero de impacto, bueno, los reporteros de impacto grabaron a este desechable que yo no sé dónde se pegó el bus de Metrolina, pero qué peligro que se llegue a caer un miserable de estos le caiga a uno que vaya detrás del bus en la moto o caiga a un lado y uno lo atropella. El del bus no se va y no pasa nada, pero el que lleva del bulto es el del carro o el de la moto que hay allá atrás donde le llega a pegar un desechable de estos. El del bus no se va y no pasa nada, pero el del bus no se va y no pasa nada, pero el del bus no se va y no pasa nada. El del bus no se va y no pasa nada. Contamos con un esquema de seguridad apoyado con un centro de atención inmediata CAI. Agente de tránsito, policía de tránsito y transporte, policía de turismo, una brigada de emergencia. Por Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita 1815 por Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el grupo Manejar. Tía de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava número 865 junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808 esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Si usted quiere comprar un buen, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías de Aranero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Saludos a Motero para la gente de Mogotes, que a esta hora nos está viendo. Saludos a Gustavo Serrano Rangel, que ayer cumplió años. También saludo a Motero para tantos amigos que a esta hora están en la sintonía. César Lardines de los celulares, en fin, son muchos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Martín Abrín Berlal también está sintonizándonos a esta hora. La policía, qué buen trabajo que hizo en el Sena hoy. Porque increíble, pusieron el grito en el cielo que la policía dice que estaba maltratando a los sindicalistas, a los trabajadores y a los estudiantes. Y cuando fueron a ver, era una vieja la única que estaba ranchada en la puerta, que no quería ver entrar a los estudiantes. Los estudiantes le suplicaban que por favor los dejan entrar, porque ellos son aprendices del Sena. Quieren estudiar, quieren aprender. Pero una sola vieja, dando de la de muy brava y sindicalista, se ranchó en la puerta que no dejaba. La policía le habló de muchas maneras, le dijo. Entonces empezaron a grabar con el celular. Sí, están violando los derechos humanos, el derecho a la protesta. Y los trabajadores alcahuetas dijeron cosas también en contra de la policía. Pero los estudiantes dijeron que no, que la policía en ningún momento lo maltrató. Que le hablaron, que los mismos estudiantes le dijeron que las dejara entrar, que por favor, señora, que no les perjudicara. Y la policía lo mismo. Hasta que los policías tienen que proceder como deben proceder con los que se la dan de braucones. La vieja los mordió, los golpeó. Y fuera de eso, pues, los insultaba y les decía palabras a veces, pues, al piso mamita y como hace en Estados Unidos, sea vieja, sea macho, sea que sea, desde que viole la ley, va para el piso y esposadito y para la guandoca ahora. Pobre vieja tan bruta, ¿no? Este es el momento en que la policía intenta desalojar a los manifestantes del sindicato del SENA que impiden desde hace 21 días el acceso de los estudiantes y personal de educadores a sus labores diarias. Durante un forcejeo que duró algunos minutos, una instructora que hace parte del sindicato fue retirada a la fuerza por los uniformados. ¡Ey, ey, suéltela, suéltela! Las golpearon, las tiraron al piso, las posaron y se las llevaron. No pudimos detenerlos. La policía argumentó que la funcionaria agredió a uno de los agentes. Por este hecho, fue puesta a una denuncia penal. Ella, de manera violenta, le causa una lesión, muerde a un policía en una mano y también lo agrede a través de varios golpes. En este momento, la ciudadana se encuentra en la estación norte de policía para el proceso de judicialización. Mientras tanto, el desespero permanece entre los estudiantes que desde hace 21 días no reciben clases y que esperan un acuerdo para reanudar sus actividades académicas. Nosotros estuvimos puntuales aquí a las 6 de la mañana, que es el horario que tenemos, pidiendo, déjenos entrar a los ambientes. La muchacha que se llevó la policía, supuestamente a los golpes, no fue en ningún momento golpes. Esa señora se le pidió, yo le pedí amablemente, el señor mayor le pidió amablemente que se retirara de la puerta y dejara abrir la sede. No quiso. A esta hora, las instalaciones del SENA permanecen vigiladas por la policía que impide el cierre de la institución. Qué bien, qué bien, porque ahora todo el mundo protestando y es cierto que el gobierno ha fallado en muchas cosas, pero hay que ir con calma, pero no perjudicar a los estudiantes o a los aprendices. Bien por los aprendices que tienen el valor civil de decir las cosas. Y bien, por los muchachos de la UIS que están denunciando a los que tiraron las papabombas ayer o anteayer, pilas. ¿Fue ayer, cierto? ¿Ayer lunes? ¿Ayer fue lunes? Sí. Sí, pero bueno, lo cierto es que tiraron papabombas. Entonces, ya los mismos estudiantes están identificando a los capuchos porque tienen que judicializarlos. Son gente que no van a la UIS a estudiar sino a hacer terrorismo y eso está mal, porque los que van a estudiar, es cierto, la UIS somos todos, pero la UIS son estudiantes buenos, gente buena, no gente que va a formar desorden y a conmemorar y a hacer cosas distintas a lo que debe ser estudiar. Bueno, no, pasemos eso, no, no lo pasemos. Veámoslo, pasemos esta noticia de San Gil donde construyeron un barrio, hubo unas viviendas al lado de una ladera en donde se desprenden muchas piedras. Pues yo si me hago lado un río, el río algún día va a crecer y me va a llevar la casa. Eso le pasó a mucha gente de San Gil. La roca terminó estrellándose contra la pared lateral de una habitación y un baño de una vivienda donde viven seis personas, entre ellos tres menores de edad. Vino y chocó contra la casa, haciéndole daños bastante considerables a la misma razón por la cual bomberos de defensa civil que estuvieron acá, la misma policía, nos piden que lo mejor es evacuar la vivienda. Esta situación ha puesto en alerta a toda la comunidad del sector, quienes ven con preocupación el inminente desprendimiento de más rocas. Hay que dar otras piedras también corriendo como peligro de que si sigue lloviendo se pueden venir. Por su parte las autoridades evalúan por el momento los daños y las posibles soluciones a esta emergencia. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espuma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Cómprenle a Santander! ¡Cómprenle a Espuma Santander! Amigo motociclista en Comercializadora Motodías. Encuentre los mejores precios del mercado en mecánica y repuestos, lubricantes, accesorios, hidrolavado y lujos. Visítenos en el kilómetro 2 vía al mar, 100 metros antes de la entrada al barrio Kennedy. Comercializadora Motodías. Por cada seis servicios de cambio de aceite o lavado, reclame completamente gratis lavada más encerada. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, bueno, finalizamos mejor impacto. Muchas bendiciones para todos los que oran. Porque mire, sus oraciones han sido fuertes. La oración es poderosa, es poderosísima. Y junto con la alabanza y el conocimiento, la lectura de la palabra de Dios, qué bendición. Dios me ha premiado, Dios me ha bendecido. Tenemos nuevos anunciantes, nos está respaldando. Y van a llegar más con la ayuda del Todopoderoso. Gracias a ustedes por sus oraciones. Y yo seguiré orando para que el Señor les cuide, el Señor les prospere. El Señor les dé buena salud y los bendiga. Oro por mi amigo Oscar Arias, para que el Señor Dios Todopoderoso en tu nombre. Poderoso Señor Jesucristo, damos gracia en este día. Porque sea otro día de bendición para don Oscar Arias, para que siga recuperando su salud y esté nuevamente en total vitalidad. No importa lo que digan los médicos, Señor. Tú eres el Dios de los imposibles. Lo posible lo hacemos los hombres, Señor. Lo imposible lo haces Tú. Cualquiera que sea la necesidad de mis televidentes, de esta persona que está escuchando este mensaje, Señor, bendícelo. Prospéralo, Señor. Dale la salud. Dale lo que pides, Señor. Pero primero dale sabiduría para que sepa entender que hay que entregarse a Ti. Y que Tú no eres un llaverito o un Dios a quien le rogamos solamente para que solucionen los problemas. Solo solucionen los problemas. Sino para que estemos siempre obedeciendo Tu Palabra y teniendo comportamientos elevando una vida ejemplar. Te damos gracias, Señor, por este día. En Tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Feliz noche. Saludos, motero. Aquí termina Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.